Amá, abuela, tu hijo lo está logrando. Mirá. Ya llegamos a Querétaro, ya estamos en Querétaro. Ahora sí van a comer marisco, calidad. Curiquilla plebada, ¿sí? Chécame, 5 de febrero para allá, salida a San Luis. Miren, ven. Esperamos. Ahí estoy yo, Amá, ahí estoy, Amá. Cámara, salida a San Luis. Ya llegamos a Querétaro, ya está llegado a San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!